¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos, amigos? Le va a agarrar mi correta, pero ya la tengo por allá. Vamos a comprar mi... Uy, mi tapabocas. Vamos a comprar mi... ¿Cómo se llama? Tengo que tapar la boca mía, gente. Es un requisito, dice. Sí, es un momento. Miren, miren, miren. Vamos a invitarlos a todos y cada uno de ustedes. ¡Bello! ¡Bello, miren, amigas y amigos! ¡La florecita! ¡Miren, la florecita! ¡Bello, qué rico! ¡Bello! 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 Lo p correr. ¡Bello! ¡Bello, bija! ¡Miren, miren! Es muy importante ir a consumir los vegetales. Vamos a ver cómo vamos con el lado de la pizza de aquí. Los invito a que se suscriban a mi canal de Innovaciones Arreti y saluditos, saluditos a Delay de Hernández. Espero que estén viendo mis videos y saluditos, primaza. Tengo un seco con los labios. Ya se inventó el pepino. Ya se inventó el pepino. Saluditas a Kiarita. Le mandó esta, mira. Este es para Kiarita, mira. Ay, tío, dice ella. Este es para Kiarita, mira, mamá. Para mi 16, para mi 16. Aunque sea de la distancia, mamá. Aquí le mando este. Para Kiarita. Por bonita. Por educada, bonita niña. Y para que le hace caso a su madre. Oh, sí. Miren. Miren. La florecita está rosada. Bella. Así que en estas imágenes, proseguimos. Mirenla. Y me lo comí, dice. Acá, va. Acá, va. Uh-huh. Oh, eso. pero no me pueden tocar yo quería tocar acá es grande ya lo de lejos amigas y amigos andamos en las compras de los youtubers aquí paseando un ratito comprando los vegetalitos para para poder comer porque ven que comí pizza y hay que comer aunque sea un manguito un pepinito ay tomatito vamos a ver que tomato encontramos vamos a llevar estos para la ensalada aquí individual también yo creo que mejor aquel cemento jamás este está muy grande ahorita voy a hacer una ensalada solo para mí ok este es mejor este el ramillete de este eso sí aquí encontré más bien más fresquito voy a llevar este gajo a comerlo con crema miren amigos y amigos vamos a llevarnos unos cuantos unos cuantos unos cuantos unos cuantos bueno pues nos vamos despidiendo de estas aquí deliciosas verduritas ideal para una ensaladita muy rico muy rico un salado ya que podemos contar con con los diferentes colores de chile tenemos el rojo el verde uy miren tenemos el amarillo el yellow y el orange miren bien delicioso tenemos esta gran variedad de chiles y nuestro cilantro riquísimo para la sopa de res o la de pollo está bien ajada tanto que me la quito y me la pongo los plátanos están bien baratos todo está barato todo está barato hasta los cocos tenemos aquí de todo de aquí miren hasta papaya tierna papaya tierna rica la papaya y esa papayita que chiquita toda la mata de papayita ya la tenemos atada y el coco aunque se ha envuelto pero ahí está si tenemos frijolitos de todo hay tenemos la yuca fresca deliciosa yuca fresca para que vayan a comprar miren miren unos cuatro de este la pongan a zancochar en pedazos grandes y con curtido y ahí les aviso que ahí les aviso para como va a estar la orden y por ahí me voy a poner una esquina a ver si no llegan con tomatito fresco buena idea doña Sonia buena idea buena idea vamos a ir a ver los termos necesito un termo esta es una deliciosura ay no que pecado amigas amigas dinero se necesita miren miren que bonito miren que bonito que bello ahorita Bueno pues Y aquí todavía seguimos Viendo, tiendando Andamos desde nosotros Viendo estos bellos y bonitos botes Miren No hay ojo que Llevar porque Se necesitan Ya pasó el día de la pascua Pero los huevos están Lento Una pelota Le voy a mandar Una pelotita Para los que quieren Para regalo Ahí se ven las bolas Para comprar Los regalitos Están aquí todos bonitos Miren Los dolaritos Para dar el regalito De su amada De su amado Y gracias Gracias Ay miren Esa que bella Para que vayan A traer su bolsita Vamos a bucar una tarjeta En esta Puro oro Ajá Me bella la bolsa Veintiuno Del dos mil veintiuno Para los grados Del dos mil veintiuno Ajá Yo con esta orquídea Me voy a despedir Que gusten Está preciosa Preciosísima Amigas y amigas Más no puedo pedir yo Y barata Me enamoré de esta vez Miren Miren Esa es para Mi hija Con todo mi amor Mamá Usted lo merece Happy birthday Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Happy birthday Happy birthday To you Para mi preciosa hija Que la amo mucho A mis hijos Y ya a la papá Le va a tocar A mandarle al hijo Es que casi no ve los videos Casi no se queda Al lugar de verlos Con mucho amor mamá Gracias Dice para mi hija Mayra Jovelina Vamos a ver Cuál Nos decidimos Aquí tengo una especial Para mi Yo solamente estoy viendo Ahí está una para Es que está Está bonita Para mi mamá Pero para su cumpleaños Le dimos también Una bien bonita Le hemos dado Me gusta que ella La elija Pero No hay una ovella Que le puede llegar Esta está linda Para ella Esa de Bajete Para mi madre Dice Mamo Very best Mami Ay como se dice Para mami Que sabe Ay me perdonan Si no Si no dice bien Acá no se ve bien Para leer Very best Very best Very best mom Lo mejor de la mamá Que ya quiere decir No estoy Estoy adivinando Estoy adivinando Aquí me lo traduce Very very best mom For my mom Dice Dice for my mom Bueno pues Vamos a ir dejando Amigas y amigos Porque ya Se va a cortar El video Ya vamos a cortar Y como siempre Yo Con los Invitándolos ¿Verdad? Ustedes saben Vamos a ir a ver aquí Invitándolos A Darles las gracias Dándoles las gracias A nuestro Dios Todo poderoso Miren Amigas y amigos Esto es Esto es Esto es inaudito De bonito Miren Miren Un pato bañado Wow Y una pata Y una gata bañada También Miren Un tomate Miren 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 Este es so yummy, yummy, yummy. Oh, ñau, ñau. Ñau, ñau. Ñau, ñau. Ñau, ñau. Ñau, ñau. Qué loca la gente, ese papá dio. Ñau, ñau. Ñau, ñau. Ñau, ñau. Me gustó esta. Ñau, ñau. Ñau, ñau. Antes que usaba yo esto mucho, yo no sé por qué ahora ya no. Ajá, mucha plantilla. Mira. Antes que no era cristiana, usaba mucho esto. Pero cantidad de esto gastaba. Solo en este me iba el cheque. Ahora ya no. Ajá. Usaba de esta, es muy chiquita, es esta. Usaba las grandes. La cortaba. Ahora ya no uso. El Espíritu Santo, amigos y amigos. Porque, ¿quién más? Él es el único. Ajá. El único que me ayuda. Papá Diosito, dice. Y el único que me va a seguir ayudando, dice, Padre Amado. Sí, Dios existe. Ajá. Mi Dios existe, papá Dios. Quiero ver cómo huele esto. Vamos a ver, porque luego, después ya no le gustan uno los, 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 los olores. Ajá. Esa es la cosa. Bueno, pues, mis amigas y amigas, yo me voy a quedar comprando quizás este snack. Vale bien barato, un dólar. Ya venimos a dar una vuelta a la tienda. Y con esta imagen me despido, que déjame la guardia. Bendita, hasta el próximo video. Mira, y doy a la de esta, tal vez queda así. Ajá. Por amor, por amor. Esta quiero. Y con esta imagen me despido, que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Hasta el próximo video. Bye, bye. Chau. Chau. Chau.